Dios te bendiga, rica bendición para ti de parte del reino. Tengo aquí a mi hermano Leuris Pérez Amen Martínez, un hombre del Señor, que el Señor Amen, él trae un testimonio impactante, que muchas personas lo van a ver hoy de su vida, lo que ha acontecido, lo que ha pasado, hermano. Jugaba pelota, pero está viviendo una condición triste y fuerte, que muchos lo van a conocer. Él cuando hable, expresa lo que ha vivido fuertemente. Y vamos a conocer la vida del de Leuris Pérez Amen Martínez. Así que Dios te bendiga, por favor, sígueme en mi página, siempre suscríbete porque el Señor va a ser algo poderoso y gran todo el tiempo. Shalom. Leuris Pérez, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo te sientes? Cuéntamelo. Me siento bien, gracias al Señor. Amén. Leuris, para mí un placer tenerte con nosotros aquí hoy, compartiéndome en esta entrevista exclusiva que te damos él. Y vine de San Cristóbal a la manía a escuchar tu testimonio porque me dijeron que tú eras pelotero. ¿Era así el que tú eras pelotero? Sí. ¿Qué tiempo duraste la pelota? Duré más o menos, empecé desde los 12 años a practicar béisbol como liguita. Después entré en un programa para filmar. No logré la filmar, Dios no lo permitió. Entonces, desde muy temprano empecé a coger la calle, a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y así, efectivamente, empecé mi vida cotidiana en la calle. ¿Qué hiciste en la calle? ¿Qué hiciste? Hice muchas cosas que a Dios no le agradaban. Bregaba con cosas que eran antisociales, la sociedad. Yo era, ¿cómo te explico? Yo era un parásito de la sociedad. A mí nadie me quería. Yo era tremendo en la calle. ¿Cáiste en la droga? ¿Cómo te explico? No caía en profundidad a los vicios de la droga. Pero sí llegué a usarlo. Porque me dejé llevar. Imagínate, un toque joven, de la calle. Hacía cosas que... Que lo que me llevaba eran al borde de la locura. Porque no sé la palabra de Dios. Proverbios 12, por ahí. Que hay caminos en el que el hombre le parece derecho. Y por su fin, camino de muerte. O sea, yo andaba en un camino sin Dios, sin esperanza. ¿Tú me entiendes? Y Dios me hacía el llamado para que vengan en el Evangelio. Y yo no era ese caso. No era ese caso. No era ese caso. Yo no... Yo de Evangelio no quería saber. Yo no quería convertirme. Yo lo que quería era vida. Mujeres y romos. Y haciendo las cosas que yo pensaba que estaban bien. Y en realidad no era así. Guau, guau. Le di, entonces nunca llegaste a filmar. No, no pude llegar a filmar. Pero tus sueños antes de filmar, ¿qué eran tus sueños? Tus sueños... Hay muchos que dicen peloteros. Bueno, cuando me filmé, me voy a hacer. ¿Cuál era tu sueño cuando te filmé? ¿Qué tú querías hacer? Bueno, mi sueño era yo querer pisotear a los demás. Guau, pisotear a los demás. Compramos una buena jepeta, una buena casa. Y gastar dinero. Como todo sueño de un hombre. Una mente estrictamente macabra. Una mente que... ¿Cómo te explico? Una mente atada a los deseos del enemigo. Guau, guau. Dios mío, es fuerte. Leory, escuché algo de ti y veo tu condición. Y sé que ese era tu sueño ser pelotero. Ahora, Leory, yo quiero ver algo en ti. Porque siempre veo en ti un defecto. Y la gente me dice, pregúntale eso a la entrevista. ¿Qué te pasó en los brazos? Que vos que no lo puedes mover, no tienes fuerza. ¿Qué te pasó en los brazos? Bueno, eh... Esto lo que me pasó a mí es como algo inexplicable. Porque aún ni los médicos me han dado un diagnóstico. De que por qué a mí se me desgastaron los brazos así. Yo no tengo hombros, los brazos. Yo no tengo salidos. Pónme la mano de tu cañón. Sí, aquí, aquí. Sí, aquí también. Yo no tengo... Las rupturas de ahí... Las rupturas tan desgastadas. Mis nervios. Yo no pude levantar los dos brazos. Ninguno de los dos. Tú me entiendes. Yo era un muchacho fuerte. Y me fui desgastando. Y primero me empezó el brazo izquierdo. Yo empecé a perder la fuerza del brazo izquierdo. Me recuerdo como ahora. Y yo no hacía caso. Yo seguía en el mundo. Incluso así. Yo trabajaba. Trabajaba en una cafetería. Dije que trabaja mecánica. Pero con... Trabajaba no mecánica. Yo estaba sano. Normal. Un proceso normal. Y después que dejé de trabajar en la mecánica. Entré... Entré lo que se llama esta enfermedad. Empecé... Con bulto, repito. Empecé a sentir disfraz en este brazo. A perder la fuerza. A perder la masa muscular del brazo. Y bueno. Y eso a mí no me paraba. Yo seguía haciendo lo que... Lo que yo pensaba que estaba bien. Estaba mal. Y leí. Me recuerdo que la mamá me decía que para llamarme al médico. Yo decía que no. Que yo no iba para el médico. Y seguía mi mundo. Haciendo lo que Dios no la agradaba. Entonces... Entonces... ¿Cuándo fue que tú fuiste el médico real? Ya que estuviste. Ya que estaba fuerte. En tu condición. ¿Cuándo fue que tú fuiste? Ya cuando me convertí. Al cristianismo. Al Señor. Ahí entonces... Accedí. Y leí al médico. Pero... Lo más sorprendente es que cuando ve al médico. Me hacen unos estudios. Me hicieron una resonancia. Profundo. Sí. Del cuerpo entero. Una resonancia. Me lo hicieron en el cerebro. En el cuerpo entero. Y no me contaron nada. ¿Qué me provocó ese problema? Porque toda enfermedad tiene su origen. ¿Un por qué? ¿Un por qué? ¿Y esos no saben por qué? No saben. Sí. Del día de ahora a ahora mismo no saben lo que es. No saben. No saben qué fue lo que me provocó eso. Y cuando tú te ves en esa condición que tú no puedes moverte, no puedes bañarte, cambiarte. ¿Qué tú piensas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Bueno, mira, porque no es todo color de rosa. Es para mí un momento muy difícil. Es muy difícil porque tú vete sano y de las ocho de la mañana tú no puedes hacer lo que tú más deseabas. ¿Tú me entiendes? Lo que yo más deseaba en el mundo. Porque no es nada más de la peor otra que se vive. ¿Tú me entiendes? Porque yo también tengo sueños. Me gustaría estudiar. Y no puedo. Incluso yo soy graduado. Yo soy graduado de inglés. Me graduaron para el 2013. Yo fui a mi graduación. Me gradué. Y para mí es un poco complicado. Yo sé lo que he aprendido. Porque imagínate, tengo que moverlo. Yo dependo de mis dos brazos. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo estoy embaridando mis brazos porque no puedo hacer lo que quiero. A veces cuando te ves audición tú lloras, tú sientes a veces triste y dices que te levantas mal. Sí, sí. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Yo lloraba. En la calle a veces yo solo se me salió las lágrimas llorando. Le he preguntado a Dios que hasta cuándo él me va a tener con este calvario. ¿Tú me entiendes? A veces me imaginan y digo, Y yo soy la persona más pecadora del mundo porque yo estoy así. Y lo más que me duele a veces es cuando yo veo que el Señor, en su misericordia, Yo veo a personas que Dios lo sana y a mí no. Entonces yo digo, wow, ¿por qué? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me ama? ¿Tú me entiendes? Entonces, es una situación muy difícil, pero no es imposible. Porque dice la palabra de Dios, que para Dios no es nada imposible, pero para el hombre sí. ¿Y tu madre está viva? Sí, mi mamá, gracias al Señor, está viva. Ese es mi batón después de Dios. ¿Y cuando te ve así a veces, qué te dice? No, mira, si yo te explico, la mamá mía es una mujer fuerte. ¿Tú me entiendes? La mamá mía es una mujer fuerte. La mamá mía, ella me va a decir mi condición. No sé si ella cuando está sola lo piensa. Mi situación, cómo yo estoy. ¿Tú me entiendes? Pero la mamá mía es fuerte. Ella me ha dado un poco de valor, de fuerza también. Y mis hermanos también me quieren mucho. ¿Tú me entiendes? Pero como te digo, no es nada fácil. Nosotros somos cuatro hermanos, de padre y madre. ¿Tú me entiendes? Mi papá, yo sé que el papá mío, él sí, él se aflige. Aunque no me lo dé a demostrar, pero él se aflige. ¿Y una pregunta, él es casado? Yo. ¿Sí? No, todavía no lo he casado. ¿Y a veces qué piensas con tu condición de casarte? ¿Qué tú piensas? Esas también son unas veces de mi batalla. Yo a veces pienso, ¿qué mujer se defiende? Yo con esta condición. Porque tú sabes que, tú sabes que una mujer, las mujeres no comen fe. Tú sabes que para un hombre casarse, tiene que estar preparado. ¿Tú me entiendes? Yo todo lo puedo, tú me entiendes. Pero si uno se esfuerza, Dios me ayuda más uno. Porque dime tú, ¿cómo te digo? ¿Cómo yo me llevo a una joven así en esta condición? ¿Qué yo le voy a dar? Si yo no puedo dejar en su trabajo, si yo no puedo dejar en su trabajo, si yo no puedo dejar en su trabajo por ahora. Pero sé que el Señor te va a ayudar. Sí. Sí. Y hay promesas para ti. Yo sé que esa condición para ti es fuerte. Pero a veces uno entiende que un proceso. Yo sé que el Señor no te va a abandonar. Él va a hacer que tu brazo un día se te recupere. Porque siento una nostalgia en mi corazón. Y sé que el Señor te va a ayudar. Te va a entregar a mí lo que tú no has visto. Y Él te va a tu familia. ¿Y quién te cambia? ¿Quién te cambia? Bueno, yo con dificultades me la pongo yo mismo. ¿Me entiendes? Eso a veces es una cosa que cuando me estoy vistiendo que no puedo vestirme casi bien. Yo mismo que no te lo voy a decir. Yo no soy un robot. Tú me entiendes. Yo a veces me aflijo. A veces me ahiro. Tú me entiendes. Por mi condición. Tú me entiendes. Que no es fácil. ¿Y cuándo fue la última vez que tú lloraste? Bueno, la última vez. Hace un par de meses atrás. ¿Lloraste fuerte? Sí, mucho, hace muchos meses atrás. ¿Y a veces el Señor iba corta, mejor llévame? Sí, a veces se lo he dicho. Wow. Que ya yo no quiero estar así. Que yo sí no quiero estar. ¿Y no te he imaginado qué pasó? Te echan una brujería, te mandan algo, te dicen algo. Rafa, que el mal existe. Hay gente que tiene mal. Sí, claro. ¿Tú has pensado eso? Sí, yo creo que yo lo he llegado a pensar. ¿Y a veces has pensado de personas que quizás tú no quieras hablar? Mira, fue así, fue volando, fue. Se ha pasado por la mente a veces. No, no. No hacía. De personas específicas, no. Pero te he llegado a como que te he echado algo. Wow. Es fuerte, Leo, y la condición que está viviendo, pasando por el Señor, te va a entregar la fuerza. Pero cada palabra que tú hablas, yo siento que cada palabra que tú hablas, hay en tu corazón, hay un vacío. A pesar de que Dios te ha llenado, hay un vacío en tu corazón. Hay una tristeza que solamente eso no puede llenar. Sí. ¿Qué es cierto? Es lo que te digo. Mira, la Biblia dice y habla de muchos enfermos que Jesús sanó. Y hay personas que dicen, no, que yo he sido hasta discriminado por personas aún dentro del Evangelio. No han menopreciado. Me han hablado cosas malas. Incluso predicadores, que me ven a mí así, sentado en un banco así, me han dicho que yo estoy hijo del diablo. Porque yo no levanto la mano ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Wow, y no saben tus condiciones. Y no saben mi condiciones. Y eso a mí me ha fingido. Wow, gente sin visión. Te han dicho, oye, hermano, hijo del diablo, levanta la mano. Y él no puede levantar la mano, no puede. Está seca, su mano no tiene mano. No puede hacer nada. Está inmóvil, está inválido. No puede hacer nada. Si la gente, hermano, a veces pescula, habla, no entiende. Si, hermano, hay que tener cuidado. Leody, a tú esas personas que están como tú, con tu condición, que están pasando, que son un válido, descapacitado, que no saben lo que va a hacer, ¿qué palabra a ellos tú le dices, por favor? ¿Qué palabra, qué mensaje para que sigan? Bueno, yo les digo que no se detengan, que para Dios no era imposible. Y que si tú estás pasando por un proceso, por alguna enfermedad, es porque Dios tiene algo grande para ti. Es porque Dios, porque Dios no es loco. Todo lo que Dios hace por razón o propósito. Entonces, yo resuelto a todo aquello que está en mi condición, que no tiro en la toalla. No tiro en la toalla, porque el mundo, el mundo está peor. En el mundo no hay nada. No importa si tú eres ciego, no importa si tú eres inválido, no importa si te falta un brazo. Lo más importante es que Dios está atento a todos nosotros, no importa la condición física. Porque a Dios, a Dios le interesa a este cacarón, a Dios le interesa a tu corazón. ¿Tú me entiendes? Tu alabanza. Y lo más lindo es cuando tú estás enfermo, como estoy yo. Y la galleta más grande que le sale del diablo, es cuando tú persiste en Dios, y persiste creyendo que Dios te va a sanar, como estoy yo. ¿Tú me entiendes? Yo no me he apartado del camino, porque yo sé que Dios, el Señor me va a sanar. Amén, amén. Y esa es mi fe. Yo tengo la fe de que yo una mañana de estas voy a amanecer con mis dos brazos sanos. Wow. Y muchos lo verán. ¿Tú me entiendes? Wow, amén. Wow. Porque dice la Biblia que, 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 eh, die, wow, se me, excúseme, me ha amado. No, no importa, están vivos, no importa. Sí, eh, que todo, que todo obra para bien. Amén. A lo que él con que su propósito son llamados. ¿Tú me entiendes? Amén. Si le sigo soltando, que no solte la toalla, porque en realidad, la realidad, a Dios, lo que le interesa es el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Nunca, nunca menosprecen a nadie por su condición física. Aménlo. Amén. Para que esa persona que esté igual que yo, no sufra lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado. Amén, gracias, amén, amén. ¿Qué tiempo tiene así con ese problema? Bueno, yo entré, yo tengo casi, si no me equivoco, yo tengo casi más de diez años. Quizás. Leody, estamos en el programa revelando los cultos. Hermano, por favor, la gente de Estados Unidos, que esté en Canadá, que me sigue, por favor, Perú, Ecuador. Si alguien sienta honrado a este hombre, bendecirlo, hermano, no puede hacer nada. Él no puede, hermano, trabajar, necesita ayuda. Hermano, su condición es pobre, no hay recursos. El que sienta honrado a este hombre, por favor, comuníquese, no conmigo, con él directamente. Por favor, le da tu número al pueblo, que quiere saber tu número. 809-420-4320 Repite otra vez. 809-420-4320 Escríbele por WhatsApp. Por WhatsApp. Escríbele por WhatsApp, él te responderá, honranos. Hermano, bendígalo, por favor, porque él necesita hoy de usted. Amén. Una mano amiga, ayúdenlo y gracias por estar conmigo. Estamos en el programa revelando lo oculto. Bendiciones para ti. Chalón, que Dios te bendiga y te guarde para siempre. Recuerde, no dejes de seguirme. Sígueme, comparte este video que va a ser mucha bendición para ti y para tu familia. Amén.